Comunidad de la Unión presenta preocupación ante el aumento sistemático del envenenamiento de perros. Las autoridades recibieron una llamada de alerta sobre un perro que al parecer había sido envenenado a las afueras del Coliseo Municipal. Llegué al lugar donde estaba el canino, se encontraba en un estado inconsciente, continuaba con la convulsión, estaba muy sucio, tenía signos de haber estado mojado, principalmente sus miembros, todos sus síntomas coincidían con una intoxicación. Es muy importante hacer un llamado a la comunidad para que se haga una tenencia responsable, que sus animales de compañía estén siempre en sus fincas, que estén con un control de una persona o un adulto responsable. En total nueve casos, entonces también se ve que la poca tolerancia que tienen las personas con los animales y el poco respeto también se está viendo reflejado. Referente a los acontecimientos que se han venido presentando en el municipio de La Unión respecto a los envenenamientos selectivos de caninos, la Policía Nacional está atenta a la información ciudadana que conlleva la identificación y posibles capturas de estos infractores. Recordar a la comunidad que estos hechos de sufrimiento y dolor a nuestros animalitos se configuran un delito en el Código Penal, que da de uno a tres años de cárcel. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!